¡No es un país helado, se llama patria almero! ¡No es un país halado, se llama patria almero! ¡Cuánto de los dos nochan, eso la de la banda, que no need andersá! ¡Que no, que no! ¡Que no! ¡Que no tenemos miedo! ¡Pipas Tún, machismo! ¡Pipas Tún, machismo! ¡Eres Amnistia! ¡Eres Amnistia! ¡Eres Amnistia!